Ella movió su mano, en la distancia, diciendo adiós para siempre, como borrando un tablero que tenía escrita en nuestra historia, sin heroismos, sin cloridad, sin poesía, sin cerimonias, no hubo un lobo de su escenario, ella movió su mano. Como mandando un recuerdo, para nunca más volver a usarlo, ella movió su mano, en la distancia, como caminando un deseo, para nunca volver a ir, todo el deseo del mundo no puede creer a mí. Las personas indicadas, el momento equivocado, viento en medio, en las mejillas, y cuchillos por caricias, desencuentros, sonido. No sucedió un cariz, tan solo dos personas, tratando de acercarse, y chocando, chocando, una y otra vez, todo el deseo del mundo no puede creer. El mundo es una y una distancia, como cambiando de estilo, para nunca más volver a ella. El mundo es una y otra vez. Gracias.